Venimos por aquí para recibir una gran invitada que se va a estar presentando en la vigésima edición del Festival Forestal de Durazno en la ciudad de El Carmen. Pero ella además viene de estar en el Gran Rex porque estuvo como cantautora mostrando su música. Es un placer recibir aquí en Basta de Chachara a Shirley Valiente. Bienvenida, Shirley. Muchas gracias por recibirme. La verdad que una alegría y sí, muy feliz por todo lo que estás diciendo. Pero es que impresionante. Vamos por orden. Primero lo que pasó. Estuviste en el Gran Rex en Argentina. Sí, el 14 de noviembre. Para el que no me conoce, yo soy cantautora. Hace muchos años escribo canciones y este año he podido tener todas las canciones en todas las plataformas digitales. Y bueno, del Gran Rex me invitaron como cantautora uruguaya para poder cantar una canción que tuve el honor de cantar en el Gran Rex, la canción de Personas Valiosas, que es una canción que se la hice a mi abuelo. Qué increíble, ¿no? Además también Shirley es prima de Anita Valiente. Sí, somos primas. Cuando hablan del abuelo, ¿es el mismo abuelo o abuelo diferente? Porque Anita habla de su abuelo, el gorro y demás, y vos se la dedicaste a tu abuelo. Capaz que son abuelos distintos. Sí, sí, sí. Ella también habla mucho del abuelo por parte de mamá. Ah, son abuelos, pero que han marcado. Pero también, que han marcado. Es una familia que creo que por diferentes lados está siendo marcado. Siempre está bien bien. Pero ella siempre habla muy bien de los abuelos. Y vos me hablabas del abuelo y digo, qué increíble ese lazo, esa unión. Le mandamos un beso a Anita también, que le está yendo precioso. Sí, claro. Sí, se hace tiempo que no nos vemos, pero siempre la sigo. Me imagino lo que deben de ser esas reuniones cantando Shirley y Anita. Una maravilla. No, pero vos sabés que te cuento que ella desde chiquita canta, ¿no? Sí. Como siempre lo dice y ha hecho una carrera hermosa. Mi proceso fue especial porque yo era muy tímida antes. O sea que no desde chiquita eras tan extrovertida. No, era como más familiar, más familiar. Es más, hace 11 años yo compuse la primera canción de mi autoría que se la hice a mi hijo, a mi primer hijo, que se llama Esperando tu Nacimiento. Y me pasó el año pasado, a fin de año, que sentí una necesidad, capaz que transformación interior, no sé, que sentí la necesidad de mostrar todas las canciones. Es más, yo tengo como 20 canciones. Vos fuiste componiendo, pero nunca las mostraste. Al público, no. Sí, dentro de la familia. Claro, más familiar como vos. Y ahora hice el plus de, no, no, basta de, no, vergüenza no, porque yo disfruto. Ahora siento que disfruto cantar mis canciones. Eso es increíble. Es un proceso muy particular y cada uno tiene su proceso, ¿verdad? Bueno, lo hablamos en la nota anterior con Gladys, también del proceso de la protagonista del libro y demás. Cada persona, como bien decís Shirley, tiene sus tiempos. Pero me parece importante contar estas historias como la que vos nos decís, porque quizás haya alguna persona que nos está viendo y que le pase lo mismo, que viene componiendo hace un montón y no ha encontrado el lugar como para plantarse y decir, bueno, ahora voy a ponerle yo mi propia voz a lo que yo escribo, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece que es importante contarlos de tu ejemplo y además con el plus de que tuviste ese premio maravilloso de haber estado en el Gran Rex interpretando una de tus canciones. Bueno, ahora se viene este festival en Durazno. Sí, ya de paso de saludo a la ciudad de Carmen, que ya estaremos pronto, y al alcalde que tuvieron, tuve la gran dicha de llamarme, así que más que feliz. Y esto va a estar sucediendo el 15 de diciembre, en día nomás, el viernes. Este viernes es el primer día. Y ahí vas a estar, ¿y vos vas a estar el viernes? El viernes, sí, sí. Y además es una alegría doble porque es el lugar donde escribí muchísimas de mis canciones. Y mis abuelos son de ahí. Entonces es como... Me imagino, Shirley. Mi abuela va a ser la primera que va a estar ahí, obvio. No, 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 me contás y me pone la piel de gallina. Y hay una canción que se la hice a ella que se llama Mi Jazmín y está ahí. Entonces es todo como una mística. A ver, ¿se la vas a dedicar en el escenario? Es que yo siempre se la dedico y siempre digo que se la hice para ella. Es esas cosas que uno después lo sigue disfrutando. Eso sin duda, pero tener este regalo de poder decirlo, de poder cantarlo, en este escenario tan particular además y teniéndola a ella así, me parece que son esos regalos que como confirman que hiciste bien en tomar este camino, dejar la vergüenza atrás y lanzarse por los sueños. Es que ahora disfruto muchísimo estar en el escenario y todos los días aprendo algo más y me fascina y los nervios están, pero en el escenario se va llevando disfrutable. Pero eso es anterior. Aquel artista que no tenga nervios antes de subir al escenario me parece que ha perdido la magia. Sí, 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 totalmente. ¿Y ahora qué es lo que se viene? Porque tenemos todo esto inmediato que es lo que va a pasar el viernes, pero imagino que Shirley tiene un montón de proyectos. Mirá, sí, porque recién hace ratito llegué de Argentina que estuve grabando mi segundo álbum. Bien. Porque ya tengo el primero que se llama Diciembre, donde están nueve canciones de mi autoría que están en todas las plataformas digitales y ahora terminé de grabar ayer mi segundo álbum, que si Dios quiere va a estar este. ¿Ya lo terminaste? Sí, ahora falta de todo. Ahora falta toda la parte de edición y plus y demás. Sí, 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 pero ya está cocinado también. ¿Y cuándo es la idea de que sea el lanzamiento de este nuevo álbum? Fines de diciembre, no sé, no, enero, fines de diciembre. Ya estamos, creo que decir ahora estamos. Es un montón, porque además vienen estas fechas que son terriblemente intensas y demás. Pero días. Ay, eso está, bueno, después te vamos a invitar a que vengas a cantar acá. Por favor. Que nos presentes, por favor, tu segundo trabajo aquí en el estudio de Canal 5 en Basta de Chachara. Te queremos escuchar, Shirley. Claro, sí, cómo no, sería un placer. Pero sin duda que se vienen un montón de cosas maravillosas entonces, porque además también están todos los festivales, porque hablamos de este festival que se va a estar realizando el viernes en Durazno, allí en Ciudad del Carmen, pero el resto del país está lleno de festivales y lugares maravillosos. Claro que sí. Que ojalá que pueda ser parte y que podamos estar contando dónde te vas a estar presentando. Sí, sí, sí. Así que sí, sí, esto es un proceso que va yendo a más. Es más, estoy terminando el segundo álbum, pero ya estoy pensando en el tercero, así que... Son dos, en este segundo álbum, ¿hay algunas canciones que ya tenías con anterioridad o las preparaste concretamente para este trabajo? Hay unas que están de trabajos anteriores, pero la mayoría son nuevas, así que... Y cuando compones, Shirley, ¿en qué va? Porque hablabas que la primera canción la hiciste para tu primer hijo. Sí, mirá, es así, yo mi estilo musical, cuando me pregunté qué estilo musical cantas vos, es pop rock melódico, ese es mi estilo y las melodías que yo canto son sobre la vida, el respeto a la vida, bueno, ya te dije, Personas valiosas es creada para mi abuelo, pero en ella trato de revalorizar todas las personas que tenemos nosotros, que hemos tenido, que nos dejan huella, amistad incondicional, bueno, la canción que le hice a mi hijo cuando lo estaba esperando, el valor a la vida, tengo una canción que se llama Cada día, cada hora, que revaloriza cada minuto que vivimos, va en ese estilo, el respeto, los vínculos... Además, es muy fácil sentir empatía con todo esto que vos nos estás contando y sentirse identificada en lo que vos le pones vos, en este caso. Así que, Shirley, bueno, felicitaciones, vamos a hacer nuevamente la invitación para que todos se sumen allí a esta vigésima quinta edición del Festival Forestal de Durazno que comienza el viernes, como bien nos decías, ahí en Ciudad del Carmen, que la entrada es libre, además. Es libre, sí, además es un parque hermoso, así que, y en esta época que está tan linda... Y ahí vemos el afiche con el flyer de Shirley Valiente que se va a estar presentando en Ciudad del Carmen en el Festival Forestal el próximo viernes 15 con entrada libre. Y aprovechamos, Shirley, para recordar tus redes para todos aquellos que quieran seguirte y conocer el minuto a minuto de tu carrera. Sí, claro, en YouTube, me encuentran por Shirley Valiente, tengo videoclip de algunas canciones y otras, Spotify. Y mi Instagram, Shirley Valiente Oficial 2023, ahí pongo todo lo que voy haciendo en cuanto a la música y demás, así que, bueno, los invito a seguirme. A acompañarte. Shirley, ha sido un gusto, de verdad. Lo mejor para ti, ya queda entonces comprometida, que cuando esté este nuevo disco te esperamos para poder disfrutarlo juntos. Claro que sí, ahí está. Gracias, Shirley.